Cuba Información Vamos a comenzar hablando de FIAP 2012, o sea la 30 edición de la Feria Comercial de Cuba que hay que decir que ha sido muy exitosa con una participación muy amplia de muchas empresas de muchos países y que bueno, que estamos muy contentos por los resultados, así que vamos a comentar Sí, ha sido una feria importante e histórica, ¿por qué? Pues porque por otro lado ha coincidido prácticamente, se ha celebrado un par de días antes de una ceremonia en Naciones Unidas, también muy importante que se da todos los años que es esa ceremonia en la cual el mundo o los gobiernos de casi todos los países del mundo le dicen al de Estados Unidos que vale ya de bloqueo a Cuba han sido 188 delegaciones contra dos, contra tres, perdón Estados Unidos, su socio aliado y hermano ideológico Israel y si no me equivoco las Islas Palau, el estado de Palau, que también es una colonia, una neocolonia de Estados Unidos Bueno, pues Cuba amparada por el mundo en contra del bloqueo de Estados Unidos y un par de días antes se clausuraba esta Feria Internacional de La Habana donde se ha demostrado también que numerosas economías del mundo numerosos empresarios privados y empresas del Estado y de todo están muy interesados por la economía de Cuba ha habido un crecimiento súper importante o sea, comparado con el año pasado en el cual, en esta edición se ha visto sobre todo el interés de las economías de los países llamados BRICS es decir, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que han tenido, bueno, que han llegado a acuerdos con empresas cubanas muy importantes hay que decir, por ejemplo, que Rusia ha firmado 10 acuerdos estratégicos con Cuba entre ellos es muy posible que se cree una línea aérea mixta entre Rusia y Cuba por ejemplo pero estamos hablando también que se ha firmado un acuerdo para que una empresa de Brasil gestione o administre de manera mixta con Cuba un central azucarero en la provincia de Cienfuegos bueno, son cosas novedosas también dentro de todo este marco de los cambios económicos en Cuba etcétera y por ejemplo decir que China estaba representada por 62 compañías del país 22 más que el año anterior con empresas automotrices incluso compañías aéreas y tal así que bueno, pues este es el mensaje que se da al mundo desde Cuba de que abajo el bloqueo de una santísima vez y por otro lado le dicen determinan ciertas economías emergentes en el mundo a Estados Unidos que se le está pasando el tiempo ya de incluso que están remando en contracorriente de sus propios intereses económicos de la defensa de los intereses de sus empresarios muy buenas noches a toda la audiencia a todas esas amigas y amigos que están en sintonía con nosotros efectivamente contrasta, ¿no? esta importante noticia con o sea, dos noticias muy importantes una vez más la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 21 edición pues por una aplastante mayoría de 188 naciones pues ha condenado el criminal bloqueo económico, financiero y comercial que ha impuesto durante más de 50 años el imperialismo norteamericano al pueblo de Cuba como bien lo ha señalado José solamente dos países quienes el que impone esta política criminal Estados Unidos su socio acérrimo incondicional Israel es un apéndice de Estados Unidos hay que decir Islas Palau y dos colonias que no valen la pena mencionar esas dos se han abstenido Micronesia e Islas Marsal otras dos colonias de Estados Unidos dos colonias que se han abstenido pero en contra han sido tres contra 188 y bueno ya posteriormente podemos ahondar más en esta esta importante votación y paralelamente a ello tenemos la Feria Internacional de La Habana donde más de 3.500 expositores de 1.500 firmas extranjeras provenientes de 67 países de todos los continentes participaron en la cita es decir que y según los organizadores esta edición estuvo avalada por un 15% de crecimiento con respecto al anterior de 2011 cuando estuvieron representadas 57 naciones y se firmaron contratos por más de 300 millones de dólares esta feria internacional de La Habana fue fundada en el año 1982 con sólo 88 hombres de negocios de Cuba España y Panamá esto se ha convertido ya en un multifacético encuentro empresarial de compañías productos y servicios está considerada en estos momentos la bolsa comercial más importante del Caribe y una de las principales de América Latina a pesar de la política criminal del imperialismo norteamericano insistimos en esto con su incluso el bloqueo recrudecido con un carácter extraterritorial que incluso pone sanciones a subsidiarias en terceros países a bancos multas a bancos quiero decir pues a pesar de todo eso y las presiones que ejerce este imperio para intentar obstaculizar al máximo el desarrollo económico del pueblo cubano poner todas las dificultades habidas y por haber la presión que hace a sus compañías y a empresas en terceros países pues esta feria ha demostrado que Estados Unidos se ha quedado completamente aislado y que el mundo va en otra dirección el mundo representado en esa asamblea nacional de las Naciones Unidas que hemos comentado es decir que es una feria que ha tenido un crecimiento exponencial incluso donde países que bueno han tenido desde el principio una destacada participación han incrementado incluso su presencia en relación a años anteriores por ejemplo Venezuela Rusia Italia fueron las naciones de considerable crecimiento en su participación en relación con 2012 mientras España se posicionó de nuevo como la de mayor representación también están aquí bueno expositores venezolanos que ocuparon el doble del área que usaron el año anterior y tú mencionaste China José hay que hablar también de Canadá por ejemplo donde llegaron medio centenar de empresas 27 más respecto a la cita anterior todo esto habla de la importancia que tiene para los empresarios para el mundo del comercio de los negocios Cuba o sea Cuba si no es por la política esta criminal de Estados Unidos estaríamos hablando de Cuba con el sistema socialista que impulsa la revolución donde está presente el ser humano y dentro de ello la justicia social que es consustancial al desarrollo del mismo y es la esencia de la revolución pues estaríamos hablando de una Cuba plena con un desarrollo mucho mayor y también con una posibilidad de colaboración de cooperación y solidaridad mayor que la que tienen en estos momentos hay que destacar también por ejemplo la presencia de Bielorrusia otro país de esos satanizados por los medios internacionales que está colaborando con Cuba con Venezuela y con otros países de América Latina desde hace tiempo allí por ejemplo en Cuba estuvo Amcodor que es la productora de equipos para la construcción y servicios comunales o la compañía de neumáticos más grande de toda Europa del Este que está en Bielorrusia y que se llama Belsina bueno los tractores Belarus son muy conocidos y hay muchos por cierto en los campos de Cuba y bueno yo mencionar también que por ejemplo Azcuba que es la empresa estatal que se creó desde el Ministerio de Azúcar de Cuba para gestionar los centrales azucareros de una manera pues más flexible autónoma y dentro de esta política de cambios económicos en la isla llegaba un acuerdo también con una con una empresa de Reino Unido con un grupo empresarial para crear una empresa mixta que producirá energía renovable a partir de la biomasa de la caña en otro central azucarero cubano bueno se llegaron acuerdos interesantes y hay que mencionar la importancia que tiene para para muchos países en el mundo todo el desarrollo farmacéutico y el desarrollo médico que ha tenido que tiene que tiene Cuba bueno hay que mencionar ahí los varios productos del grupo empresarial de laboratorios biológicos farmacéuticos de Cuba la famosa empresa la Biofam que por ejemplo tiene la vacuna Cimavax EGF EGF que es para el tratamiento del cáncer de pulmón o el Vidatox 30 CH que es un producto homeopático a partir del veneno del alacrán también para el tratamiento del cáncer son productos que están buscando un sector digamos una distribución comercial en el mundo que se encuentran también con los obstáculos del bloqueo económico los obstáculos de las patentes internacionales muy controladas por el capital farmacéutico pero indudablemente son productos que están que bueno que son de interés para muchos países del mundo y en la feria de la Habana se han llegado a acuerdos importantes decir en el tema de los servicios médicos cubanos que se que había más de 400 solicitudes para que Cuba lleve sus servicios médicos por ejemplo a ciudades de Serbia o 500 nuevas solicitudes para tratamientos especializados en China en China es decir bueno pues Cuba también aprovecha estos espacios para comercializar su potencial su potencial económico en este caso los servicios médicos en otros países que pueden adquirirlos indudablemente llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso y bueno pues nos alegramos de esto como nos alegramos de que el mundo una vez más le haya dicho al imperialismo norteamericano por 188 votos contra 3 que abajo ya el bloqueo recordar que en 1992 se inicia se inician estas votaciones en contra del bloqueo a Cuba en 1992 en pleno periodo especial en plena crisis solo con 59 votos a favor de Cuba y ahora son 188 o sea que estamos hablando de que ya el mundo yo creo que se ha quitado el velo delante de sus ojos con este asunto yo quería también destacar que coincidiendo con esta feria o en el marco de esta feria tuvo lugar la décima sección de la comisión intergubernamental entre Cuba y Rusia aquí hay que destacar bueno el vínculo y el estrechamiento de relaciones que tiene lugar en estos momentos en el aspecto comercial económico también entre Cuba y Rusia bueno se firmaron 10 acuerdos para la colaboración económica comercial y científico técnica al cierre de esta décima comisión intergubernamental entre ello la agenda económica bilateral que regirá la cooperación mutua durante los próximos ocho años y también destacó el ministro de comercio exterior e inversión extranjera Rodrigo Malmierca que Venezuela duplicó este año su participación en la feria y se consolida como el primer socio comercial de la isla con intercambio de bienes y servicios por más de 3 mil millones de dólares al año es decir que está llamada a fracasar como lo ha hecho bueno es un fracaso esta política criminal de bloqueo económico financiero y comercial pero esto es una respuesta yo creo muy clara muy contundente sobre todo a la actual administración de Barack Obama para que en este cuatrienio que tiene por delante como presidente pues desmantele que es lo que se exige desmantele una política obsoleta anclada ya en los tiempos lejanos de la guerra fría no tiene justificación moral no tiene justificación ética no tiene justificación política no tiene justificación histórica esta política del imperialismo norteamericano contra Cuba y la respuesta de los participantes en esta feria yo creo que es clara que apuestan por Cuba Cuba es un socio comercial viable serio y tiene el interés de empresas de muchas naciones del mundo